¿Cómo funciona el mercado internacional en cuanto a marketing, producción, documental, ficción? Yo les quiero hacer la invitación de que viajen, de que realicen este intercambio académico porque aparte de toda la experiencia académica, de todo lo que pueden aprender justamente en sus carreras, es un aprendizaje cultural, es ese intercambio, es una experiencia pues maravillosa e incomparable. Estuve en la Universidad UMAT en Puebla, México, allá estuve en el programa de licenciatura de comunicación y multimedia, viendo pues algunas materias que van con relación pues con medios audiovisuales. Bueno, decidí realizar este intercambio por la experiencia cultural ya que México es un país riquísimo en cultura, en gastronomía y pues fue como lo que más me llamó de allá. También el ampliar como tus contactos, el conocer gente y pues a nivel internacional creo que es algo muy importante y también te suma esto a la hoja de vida.